La película comienza con una familia de tres miembros que ha estado viviendo dentro de un búnker nuclear durante 301 días. Los padres, llamados Ray y Claire, siempre han enfatizado dos reglas clave a su hija, Zoe, mantenerse siempre tranquila y nunca salir del refugio. Lamentablemente, el mundo en la superficie ha sido abandonado debido a un extraño brote viral. Ahora, son los únicos sobrevivientes que quedan. Aunque han pasado 301 días desde que comenzó la infección, la superficie sigue siendo extremadamente peligrosa, ya que la epidemia ha dado lugar a la existencia de unas extrañas criaturas llamadas respiradores, que matan a cualquier humano a la vista. La escena cambia a 301 días atrás, donde todo comenzó. La familia vive en un vecindario pacífico cuando, de repente, notan que sus vecinos comienzan a empacar frenéticamente para abandonar la ciudad. Al preguntarles qué sucedió, los vecinos no responden y se van rápidamente. Resulta que una epidemia viral altamente contagiosa ha golpeado su pequeño pueblo. Asustados de infectarse, los habitantes abandonan sus hogares y conducen por la autopista para escapar. Sin embargo, son detenidos a mitad de camino por las Fuerzas Armadas, que declara que la zona está en cuarentena. Cuando las personas salen de sus autos, un par de aviones de combate les arrojan varias bombas, atacando a los ciudadanos asustados mientras huyen aterrorizados. En medio del caos, Rey guía a su familia hacia una escuela primaria cercana. Justo cuando los aviones de combate arrojan otra bomba cerca, encuentran una trampilla que conduce a un refugio y entran en él. De vuelta en el presente, Zoe se despierta una noche después de tener una pesadilla en la que los respiradores invaden su refugio. La madre la calma rápidamente, asegurándole que está a salvo, ya que su papá Rey está afuera vigilando. Para tranquilizarla, Claire lleva a Zoe a encontrarse con Rey, quien acaba de regresar de su turno de vigilancia. Rey asegura de que están a salvo y le permite subir una escalera que conduce a la salida del refugio. Cuando Zoe llega a la cima, descubre que la abertura está firmemente cerrada con una serie de cadenas aseguradas. Al ver esto, una Zoe paranoica finalmente se convence y regresa con sus padres, mientras la familia se dirige a la despensa del refugio. Allí, Zoe, junto con Claire, realiza su ritual matutino de tallar una línea en la pared para contar un nuevo día. Después de hacer esto, Zoe cuenta las marcas en la pared y se da cuenta de que han pasado un total de 301 días encerrados en el refugio. Esta realización entristece a Zoe, ya que no tiene amigos de su edad y está cansada de permanecer en el lúgubre refugio. Unos minutos después, Zoe se sienta a desayunar mientras Claire revisa los estantes de la despensa en busca de comida. Sin embargo, pronto descubren que el contenedor está vacío. Al investigar, Claire encuentra que una rata había entrado en la despensa y se había comido la mayoría de los alimentos enlatados, reduciendo así sus ya limitadas raciones. La familia también descubre que la rata logró colarse en el refugio a través de otra abertura de la cual no se habían percatado. Encuentran un pequeño conducto de aire, pero Rey asegura a Zoe que los respiradores no podrían caber por ese conducto tan pequeño. Con muy pocas alternativas y sin latas de duraznos restantes, la familia se conforma con un plato de frijoles para el desayuno. Una Zoe decepcionada se queja de los frijoles y juega con su comida sin ganas de comer. Cansada de su situación, Zoe se queja de las condiciones de vida a la que están sometidos y se lamenta de estar encerrada en el refugio. Rey le entiende y consuela a su angustiada hija mientras le explica la importancia de quedarse en el refugio para esconderse de los terribles respiradores. Eventualmente, Zoe entra en razón y vuelve a comer después de que Rey cuenta un chiste para animarla. Más tarde esa noche, Claire se une a su hija Zoe en la otra habitación. El dúo juega al monopolio, pero Zoe pronto pierde interés y se aburre del juego. Al ver esto, Claire le entrega a Zoe un periscopio para que pueda observar la superficie. Mirando a través del dispositivo, Zoe ve el mundo exterior, pero se decepciona al encontrar nada más que una ciudad destruida. Después de la breve observación, Zoe vuelve a jugar al monopolio con Claire en la mesa del comedor. Mientras juegan, Zoe ve a la rata mordisqueando una de las latas y alerta en silencio a su madre. Finalmente, también llama a Rey y el trío decide matar a la rata. Claire mata a la rata mientras trataba de escapar, pero en el proceso, el roedor derriba una de las lámparas, la cual explota, causando un fuego abrumador. Claire inmediatamente trae un paño e intenta apagar las llamas, mientras Rey se dirige a la bomba para buscar agua. Una vez más, la bomba defectuosa falla, causando que Rey tenga dificultades con la palanca, mientras Claire le grita pidiendo ayuda. Afortunadamente, Rey logra hacerla funcionar a tiempo y juntos apagan las intensas llamas. Cuando el fuego se ha extinguido por completo, la familia descubre que el humo residual ha entrado en los conductos de ventilación y está escapando hacia la superficie. Al ver esto, la familia se da cuenta de que los respiradores podrían ver las cenizas en el suelo superior, así que deciden salir a la superficie para limpiar toda evidencia. Después de instruir a Zoe para que no salga del refugio, la pareja sube para deshacerse de las cenizas residuales. Mientras la pareja limpia el suelo, Zoe los observa a través del periscopio. Justo en ese momento, ve una figura extraña acechando detrás de sus padres y asume que es un respirador. Zoe grita para llamar la atención de sus padres, pero la pareja, que está a una gran distancia, no la escucha. Desobedeciendo sus instrucciones, Zoe abre la escotilla y sale del refugio mientras corre hacia sus padres para advertirle sobre la criatura que acecha por el lugar. Afuera, Zoe no encuentra a nadie y grita los nombres de sus padres, mientras vaga por la superficie buscándolos. De repente, Claire aparece detrás de Zoe y le tapa la boca para detener sus gritos incesantes. Cuando Claire suelta a Zoe, la niña advierte a la pareja sobre la figura extraña que vio detrás de ellos. Al enterarse de esto, el trío corre inmediatamente hacia la escotilla y se dirige al refugio. Justo cuando entran en la instalación subterránea, la familia escucha los fuertes pasos de un respirador avanzando por la superficie. Para evitar ser descubiertos, todos permanecen en silencio mientras escuchan nerviosamente los pasos en el techo. Justo cuando los pasos comienzan a desvanecerse, la muñeca desoía hace un ruido después de que su cuerda se enreda accidentalmente en una tubería cercana. Horrorizado por los sonidos de la muñeca. Ray la agarra rápidamente y la destruye para evitar que atraiga a la criatura. Sin embargo, es demasiado tarde, ya que el respirador ha escuchado la muñeca y golpea violentamente la trampilla para acceder al refugio subterráneo. Al ver esto, Ray y Claire suben la escalera y logran trabar la puerta con éxito, deteniendo así a la criatura de romper la entrada. Al no escuchar más sonidos, Claire y Ray bajan la escalera y se reúnen con Zoe mientras todos suspiran aliviados. Sin embargo, este alivio es breve, ya que los sonidos en el techo se intensifican, revelando que más criaturas han llegado. La familia intenta conseguir otra cuña para la escotilla, pero antes de que puedan reaccionar, los respiradores la destruyen, haciendo que el pesado metal caiga al suelo. Al ver esto, el trío corre a otra habitación tratando de escapar. Para ganar algo de tiempo, Claire lanza una lámpara en el pasillo, lo que provoca un incendio. Después, ella y Ray usan un estante para obstruir aún más el camino. Tras hacer esto, buscan una salida alternativa y deciden pasar por los conductos de ventilación. Con la ayuda de Ray, Claire atraviesa la estrecha apertura y sale al exterior. Al llegar a la superficie, Claire escanea el área y, afortunadamente, no ve ningún respirador. Claire informa rápidamente a Ray, quien, al escuchar esto, también ayuda a Zoe a pasar por los conductos. Cuando madre e hija logran subir a la superficie, Ray intenta también trepar por el conducto, pero no logra caber. En un intento desesperado, Ray se disloca el hombro e intenta subir nuevamente. Sin embargo, antes de que pueda salir, los respiradores logran entrar y atacan al hombre herido, haciendo que caiga de nuevo al refugio. Al mirar hacia abajo, Claire y Zoe se horrorizan al ver una salpicadura de sangre y finalmente asumen que Ray está muerto. Después de tomarse un momento para llorarlo, el dúo corre por los oscuros caminos y emerge en una carretera llena de una fila de autos vacíos. Justo en ese momento, un helicóptero con una luz brillante aparece en el cielo. Al ver el helicóptero, el dúo corre en la dirección opuesta. Sin embargo, no llegan lejos antes de ser capturadas por una red que es lanzada sobre ellas. Mientras luchan por liberarse de la red, los respiradores aparecen desde las sombras y rodean a madre e hija. Cuando se acercan a la luz, descubrimos que los respiradores no son criaturas monstruosas en absoluto, sino soldados estadounidenses que llevan máscaras faciales protectoras. Luego vemos un flashback y nos trasladamos al comienzo de la aparición del virus, y vemos a Claire y su familia justo después del ataque aéreo. En el búnker, Claire encuentra un corte en su mano y muestra al resto de su familia cómo se vuelve negro, lo que significa que está infectada. Al ver esto, la familia se da cuenta de que el virus es transmitido por el aire y que ahora ha infectado a toda la ciudad. Volviendo al presente, los hombres armados les piden a Claire y Zoe que se calmen mientras sacan una jeringa para hacerles una prueba del virus. Al extraer su sangre, los soldados descubren que ambas están infectadas. Al enterarse de esto, los militares las rodean con sus armas y se preparan para dispararles. Sin embargo, antes de que puedan apretar el gatillo, Ray, que se ha transformado en una criatura vampírica con venas negras y ojos inyectados en sangre, ataca a los soldados exhibiendo una fuerza sobrehumana. Logra matar a varios de ellos, pero finalmente es abatido por los soldados restantes, quienes lo acribillan a balazos. Aquí se revela la verdadera naturaleza del virus. La familia es la que en realidad está infectada, mientras que los respiradores son solo soldados que evitaron infectarse. Aunque el virus es contagioso, no es letal, ya que los infectados pueden vivir una vida casi normal mientras no pierdan el control. Entonces, descubrimos por qué Ray y Claire insistieron en la regla de mantener la calma al principio de la película. Aparentemente, cuando los infectados pierden el control de sus emociones, se convierten en monstruos. Sin embargo, si se mantienen tranquilos, siguen siendo como humanos normales. Lamentablemente, esto no cambia el hecho de que están infectados y que el ejército quiere matarlos a todos. Cuando los soldados terminan con Ray, miran hacia la red, pero descubren que Claire y Zoe han escapado. Unos momentos después, Zoe se esconde en un coche, mientras Claire se transforma en su estado vampírico y derriba fácilmente a tres de los cuatro soldados restantes. Sin embargo, es herida por el último soldado sobreviviente. Justo cuando el hombre armado está a punto de dar el disparo final, una transformada Zoe salta sobre él y le quita la máscara, exponiéndolo al virus. Zoe intenta matar al soldado, pero finalmente es detenida por Claire. Finalmente, el dúo deja al soldado y camina por la carretera en busca de Ray. A pocos metros de distancia, encuentran a un moribundo Ray tendido en el suelo y se despiden de él con lágrimas en los ojos. Poco después, Claire y Zoe ven un helicóptero acercándose, y al verlo, corren hacia un túnel subterráneo oculto bajo un montón de madera destruida. Al entrar en el túnel, se encuentran con Joy, el hijo de sus vecinos de al lado, a quien vieron por última vez hace un año, cuando comenzó el brote. El niño los lleva a una escotilla, y al abrirla, se revela un sistema de alcantarillado. Dentro, Claire y Zoe descubren que hay otros sobrevivientes infectados que han estado viviendo en las alcantarillas del pueblo durante meses. Al ver esto, madre e hija se sienten aliviadas de encontrar a otras personas como ellas. Zoe baja por la trampilla para unirse al grupo, con Claire siguiéndola poco después. La película termina con Claire mirando al sol con los ojos inyectados en sangre antes de finalmente cerrar la escotilla. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.